Lado de atrás de la iglesia, está otra casita de dos pisos, también está bien bonita, miren. Otra casita de dos pisos acá. Ya va a empezar la misa y nos vamos a la celebración de la santa misa. Y el perrito aquí que ya nos quiere morder. Yo quiero ir. Todo está preparándose para la misa. Mariano, aquí mejor irá. Aquí. Aquí afuera. Aquí, de este lado. 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 Con todas las flores, que en la ciudad del Gautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, cada luz del día nos dio, levántate de mañana, dirá que ya amaneció. Hicieras el solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los nuevos días, a costar digno en tu cama. Hicieras ser un San Juan, hicieras ser un San Pedro. Hicieras ser un San Juan, hicieras ser un San Juan, hicieras ser un San Juan. Hicieras ser un San Juan, hicieras ser un San Juan. Hicieras ser un San Juan, hicieras ser un San Juan. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!